Buenos días, familias. Soy Laura, profesora del primer nivel y coordinadora del Plan Lingüístico de Centro. El Plan Lingüístico de Centro se puede asimilar desde mi punto de vista a un río subterráneo. ¿Por qué? Pues porque la lectura, la comprensión y la expresión están por debajo de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los ejes del Plan Lingüístico de Centro son fundamentalmente dos en este colegio. Por un lado está la coordinación lecto-escritora que procuramos ir a la par desde infantil hasta el último curso de primaria y por otro lado la biblioteca. En la coordinación lecto-escritora tenemos dos momentos importantes. Por el salto de infantil a primaria procuramos que se haga a través de una escritura autónoma previa a la lectura y primando en la lectura fonética porque consideramos que es la que va más ligada después en el momento de la aparición de la lectura a los procesos de comprensión, pero sin escatimar en metodologías alternativas. ¿Por qué? Pues porque consideramos que cada alumno tiene un estilo de aprendizaje y que debemos dar una respuesta individualizada a cada uno en función de sus necesidades. Y luego, por otra parte, el desarrollo del proceso lecto-escritor en primaria. Dicho desarrollo tiene tres puntos fundamentales. La lectura, la comprensión y la expresión. Y se trabajan los tres. Siempre dando un punto extra a todo tema que esté relacionado con la creatividad, la apertura y la participación de toda la comunidad educativa. El otro punto fuerte es la biblioteca de centro. Como columna vertebral yo creo que como punto de encuentro más bien de todos los proyectos. ¿Por qué? Pues porque es donde podemos encontrar materiales, recursos y donde nuestros alumnos se pueden encontrar en un ambiente diferente y variado. Para ello, hemos formado un equipo de colaboradores, tanto entre los docentes como entre las familias. Y tenemos, por un lado, lo que son préstamos de biblioteca y por otro lado, lo que son actividades que se centralizan en la biblioteca, como pueden ser martes poéticos, talleres, videoconferencias, conferencias, actividades internivelares, cualquier cosa que pueda tener como recurso fundamental lo que tenemos en la biblioteca de centro. Esperamos veros pronto. Y dejo paso a Belén, la coordinadora del plan bilingüe. ¡Hasta luego!